Un día de one shot, digamos, con tarjeta Centrocar, así como tuvimos el Banco Nación, hoy lo tenemos con Centrocar, un 30% de descuento. Yo creo que hemos podido encontrar este tipo de planes, por supuesto, siempre apoyados por el gobierno de la provincia y en este caso por las entidades privadas, en este caso Centrocar, para poder hacer este tipo de promociones. Los comercios catamarqueños siempre dispuestos a prenderse en este tipo de promociones, buscar el beneficio para la gente y el beneficio propio también. Creo que acá ganamos todos. Así que bueno, hoy tenemos con Centrocar, 30% de descuento. Y lleva la devolución de 3.500 pesos. Exactamente, 3.500 pesos. Recordemos que es comercios catamarqueños, tanto alimentos como carnicerías. Saldrán, le cambio de tema y le concito porque el gobierno nacional ha decretado el pago de un bono para los empleados privados. ¿Ustedes ya habían hablado en relación a esto? ¿No están de acuerdo con la actividad? No, no, la verdad que nada de acuerdo. Hay una forma de acordar este tipo de bonos, que es el ámbito paritario, que por cierto, recuerdo, está abierto en este momento, está en plena negociación. Estamos en el pago de la última etapa de la negociación anterior, justo ahora en diciembre, que se suma a su vez también al pago de aguinaldo para los comercios, el medio aguinaldo. Realmente muy decepcionado por esta medida. Creo que ha sido totalmente incorrecta. Por otro lado, las partes intervinientes no se pudieron sentar a una mesa a decir si este bono corresponde, no corresponde, si es poco, si es mucho. Podría haber cambiado de otra manera y, bueno, nos pareció totalmente arbitraria y una mala idea del gobierno nacional. ¿Van a afrontar el pago? Tenemos que afrontar el pago. Es un decreto. Lamentablemente, no sé cómo. Eso es la realidad. Cada comercio tendrá que ir viendo la manera de afrontar el pago junto con el resto de las obligaciones. Así que, bueno, va a ser un momento difícil. Faltan dos semanas para finalizar el año. Bueno, estamos en este contexto finalizando el año y ustedes vienen haciendo un trabajo muy fuerte y articulado con la municipalidad. En este caso tiene que ver justamente con la noche de los paseos que iba a ser el fin de semana. Finalmente se suspendió por una cuestión climática. Ha pasado para el próximo martes. ¿Está todo preparado? ¿Cómo están organizándose? Está todo preparado. Bueno, ahí realmente hay un equipo excelente de la municipalidad. Natalia Martini, por supuesto, todo el equipo de la municipalidad que se pone al frente de esa promoción. Que, por cierto, creo que ya ha pasado a ser de la gente. Digamos, si bien empezó en la unión comercial como una idea, la municipalidad apoyó. Inés Galinde inmediatamente tomó y todo su equipo también. Pero bueno, ahora ya pasó a ser de la gente. Me parece que hay que aprovecharlo, irlo moviendo de lugares. No solo capital. Nuestra intención es empezar también con el interior de la provincia, con eventos como este. Así que creo que el primero va a ser con Valle Viejo. ¡Gracias!